Muy buenas a todos, bienvenidos a la parte 2 de los gameplays de Metal Gear Solid 1 Otra vez tengo que poner el modo analógico porque siempre se me olvida Y bueno, en el video anterior hemos llegado a la zona del helipuerto Y ahora vamos a infiltrarnos en el hangar Espero no estar muy oxidado con esto Vamos aquí al centro, a coger las chafs Perfecto Madre mía, tío Se me sigue haciendo súper raro escuchar esto en español Bueno, me da igual Ahí no hay nada interesante Antes vamos al camión Socom La pistola Vámonos por aquí Estos controles Vale, este tío está aquí Vamos a esperar a que se dé a la vuelta Venga, vete de aquí Venga, vete de aquí Venga, toma por culo Bien Bien, vale Ya se ha ido Pero todavía nos molesta un poco Vale, ya podemos ir Vamos a colar por aquí La llamada no la voy a coger porque me va a decir que me mete en el conducto Y bueno, ahora vamos a recibir una llamada Importante en el transcurso de este juego Vale, esto sí que lo tenemos que coger Sí o sí Snake, soy McDonnell Miller Hace mucho que no le veía Master ¿Qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar Por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación Y he pensado que tal vez yo pueda ayudar Usted es el único con el que compartiría una trinchera Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro He vivido en Alaska más que usted Así que llámeme si quieres saber algo acerca de la flora o fauna Mi frecuencia es 141.80 Bueno, este Master Miller Si no conoces el juego y está siguiendo mis gameplays Pues es Kazuhira Miller El compañero de armas de Big Boss El padre de Snake Y os estaréis preguntando ¿Cuándo se conocieron estos dos? Snake y Master Miller Pues ocurre que Metal Gear 2 Ellos trabajan en la misma unidad, en la Foxhound Como podéis ver Snake aquí está trabajando para Foxhound Y Master Miller también trabajó para Foxhound ¿Cómo va a terminar Master Miller en Foxhound? Pues todavía no lo sabemos Creo que lo vamos a descubrir con The Phantom Pain Y bueno, en Metal Gear 2 Master Miller es uno de los contactos con los que podemos contactar por radio Lo que ocurre es que yo en mis gameplays pues no contacté con él Y por eso os comento un poco la historia de cómo ha sido Para que no os quedéis en plan Joder, ¿de dónde sale este tío? Pues no, se conocía ni antes Y bueno, vamos con este pequeño vídeo Y han limpiado el respiradero Acaban de abrir las compuertas Van a empezar a fumigar contra las ratas Respiradero en los bajos del primer piso Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar Y no pierdas de vista a la mujer de la celda No vayas a descuidarte ahora Bueno, ahí estaba Snake escuchando que decían los guardias Y bueno, a partir de aquí la historia va a empezar a desarrollarse Muy rápidamente Sobre todo cuando lleguemos a la parte de las celdas Ahí es cuando ya empieza la locura total O sea, si antes dije que con la introducción me enamoré del juego Pues a partir del momento de las celdas Fue como dije, ya, esto no es normal Este juego es mucho más que un juego Bueno, antes de bajar voy a coger esta ración Vale, no puedo Llevo dos Sí, llevo dos, sí, eh Vale Vale, pues aquí vamos a bajar al hangar Si no me equivoco, hay una cámara en la esquina Sí, hay una cámara en la esquina Y aquí hay chavs Que no me interesa Bueno, no es que no me interese Pero voy lleno ya Nos quedamos aquí Hostia, tío Pero, joder Es que de verdad que Los controles todavía no eran Lo que son ahora Joder Muevete, coño Bien Joder Para que no te vean las cámaras Hay que fijarse mucho en el radar Es el truco No hay otro truco para hacerlo Es que es este Y bueno, aquí he cogido las gafas térmicas Me parece Sí, las gafas térmicas Bien Vale, pues ya tengo el arma Las gafas térmicas Perfecto Vamos ahí, tranquilos Vale, estas puertas todavía No las puedo abrir Es que los controles me están fastidiando mucho Yo no estoy acostumbrado a esto Venga, venga, venga Perfecto Abajo Vale, este guardia ¿Te vas a dar la vuelta? ¿O no? Vale, bien Vale, pues vamos al ascensor Rápido V1, si no me equivoco Bueno, da igual Ahora lo miro V1 o V2 Vale, V1 Perfecto Mira el radar Ha localizado al jefe de ARPA Es el punto verde Rápido ve a rescatarlo Madre mía Os juro que no me acostumbro A las voces españolas Es que se me hace rarísimo Eh, sí Vale, hay un conducto aquí, ¿no? Sí, una ración Pero ya Es que voy a tope De raciones ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Snake, para subir o bajar por una escalera Vale, vale Lo que tú digas Ya lo sé Para entonces seguir enfrente Vamos a ir aquí Porque creo que hay balas de Socom De la pistola Y hay un guardia cagando Por cierto Eh Acordarse de este guardia, ¿vale? Aunque parezca una tontería Y no vuelva a salir en el juego Acordarse de él Porque Con Metal Gear Solid 4 Vamos a tener una sorpresilla Me encanta Esta mierda de mirar Por los Por los respiraderos Está súper chulo Vamos a ir Y yo Tenía la sensación De que estaba más cerca O sea El sitio donde tenemos que ir Vale, aquí está Meryl Bueno, he hecho mal Un poco más atrás Joder Sí Y ahora es cuando nos vamos a encontrar Con el Jefe de DARPA Snake La señal del jefe de DARPA Viene de algún lugar En ese área ¿Hay algún lugar Para agacharse? Mire a su alrededor En modo visión Primera persona Madre mía Es que eso ya lo sé Tío, déjame en paz Vale, está aquí ¿Quién es? Tu madre He venido a salvarle Usted es el jefe de DARPA Donald Anderson ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón Que han enviado aquí Para salvarle el pellejo Ah, sí Es verdad Usted no parece uno de ellos En ese caso Sáqueme de aquí enseguida Tranquilo No se preocupe Primero quiero información Sobre los terroristas ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces De lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas Están amenazando la Casa Blanca Dicen que en caso De no aceptar sus exigencias Lanzarán un arma nuclear Santo Dios ¿Es posible? Es posible Sí Creo que pueden lanzarla ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar Era solo para guardar Cabezas nucleares desarmadas Y no deberían tener acceso A un misil Lo que voy a decirle ahora Es información secreta ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras Con un nuevo tipo de arma Experimental Un arma que cambiará En el mundo ¿Qué? Un arma capaz De lanzar un ataque nuclear Desde cualquier lugar En la faz de la Tierra Un tanque andante Con capacidad nuclear Metal Gear No es posible ¿Lo sabía? Metal Gear Es uno de los proyectos Negros más secretos ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia En el pasado O sea que esta era la razón De que estuviese en este lugar ¿Por qué si no Habría venido a este lugar Tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear Se había abandonado Al contrario Se ha convertido En un enorme proyecto Conjunto Entre Armstead Y nosotros Vamos a usar Este ejercicio Como datos en bruto Y luego iniciaremos La producción en masa Si no hubiera sido Por la revolución Revolución Rex ha caído En manos De los terroristas ¿Rex? Metal Gear Rex Nombre clave Para el nuevo Prototipo Metal Gear Seguramente Ya han acabado De armar La cabeza nuclear Que piensan usar Con Rex Son profesionales Y todos Tienen experiencia En manejar Y montar Todo tipo de armas ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas Las cabezas nucleares Estaban provistas De dispositivos de seguridad De algún código de seguridad Que había que marcar Se refiere al pal Sí, claro que existe un pal Y es necesario Introducir dos contraseñas Distintas Para poder lanzar El artefacto ¿Existen dos contraseñas? Sí Baker conoce una Y yo la otra ¿Baker? ¿El presidente de Armstead? Exacto Los dos tenemos que introducir La contraseña O no hay lanzamiento Pero Descubrieron mi contraseña Conceso Psicomantis Puede leer en las mentes Sin resistencia ¿Psicomantis? Uno de los miembros De Foxhound Tiene poderes psíquicos Maldita sea Y no tardarán En descubrir La de Baker También Si descubren La contraseña De Baker Sí Podrá lanzar El arma nuclear Cuando quiera Pero Existe una forma Para impedirlo ¿Cuál? Las llaves ¿Llaves? Fueron diseñadas Por Armstead Los creadores del sistema Como mecanismo de anulación Incluso sin contraseñas Se pueden insertar Las llaves Y activar el bloqueo De seguridad ¿Y si lo hiciese? Sí Impediría el lanzamiento Esa llave ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas Escuche Necesita tres llaves Existen tres ranuras Distintas para introducirlas Y tiene que insertar Una llave En cada una de ellas Ok Tres llaves ¿Sabe dónde ¿Dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar Del sótano Del segundo piso ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante Que lo trasladaron A un área Que tiene un gran atasco electrónico ¿Tiene alguna pista más? Sí Cerraron con cemento las entradas Pero no tuvieron tiempo para pintarlas ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga Coja esto Es mi carden Abre las puertas de seguridad nivel 1 Es una tarjeta RAD Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo Red de área personal Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta Y las puertas se abrirán automáticamente Bien Ok Ahora pienso sacarle de aquí Un momento ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema No tiene nada que ver con mis órdenes ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Muerto Naomi, el jefe ¿Qué ha pasado? No, no lo sé Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No Coronel ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake Snake, debe entenderlo Esta operación es nivel de seguridad rojo Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo Quiere que crea que usted está al mando de esta operación Pero no tiene acceso completo al archivo Le avisé El ministro de defensa tiene el control operativo Yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir Salga de ahí y encuentre al presidente Baker El presidente que acaba de morir Es... Es Signet de Metal Gear Solid 3 Si os acordáis Que es especialista en armas Pues Vale, y ahora Mary nos va a abrir la puerta Y vamos a seguir ¡Quieto ahí! ¡Ha matado al jefe! ¡Bastardo! ¿Liquid? No No es usted ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no soy novata Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata, estoy seguro Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos Abre la puerta Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder larganos de aquí ahora Parece ser que vamos a retrasarnos ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! Bueno Eh... Raciones La pistola A disparar ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! Te lo advertí No me hables como a una novata ¡No me oyes, dispara! 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 vamos 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 bien 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 puta madre me quedan balas me quedan balas y se terminó perfecto gracias por ayudarme espere ¿quién es usted? ese culo cuadrado lo siento señor su escudo mental era muy fuerte no podía entrar en su mente ahora ya nos abremos el código detonador en fin tengo una gran idea mierda buena chica así me gusta no me acabo de sufrir una pequeña alucinación es por las nanomáquinas no snake las nanomáquinas funcionan perfectamente ¿y qué ha sido? debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por psicomantis el psíquico de Foxhound considéralo una interferencia mental entonces fue mantis vale vale ya tenemos una tarjeta para abrir puertas vamos a investigar esta zona si no me ha vale en la ración y como me han quitado algo de vida lo que me voy a hacer es tomar esta y coger esta de aquí y llevo 24 minutos de vídeo voy a bajar al piso 2 al segundo piso y corto el vídeo por hoy bueno pues aquí tenemos el guardia Merrill le ha dado una buena paliza aquí hay balas perfecto y más balas ya tengo el arma de nuevo cargada de nuevo cogemos la tarjeta y vamos a bajar al segundo piso y aquí voy a cortar el juego así que ya sabéis si os ha gustado este vídeo podéis darle a like si queréis estar atentos a más vídeos de Metal Gear y no solo Metal Gear podéis suscribiros a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo un saludo